Bendiciones, bendiciones mis hermanos y amigos en esta hora Les saludo desde aquí de Austin, Texas, de la ciudad de Austin, Texas en Estados Unidos Pues mostrando este precioso requinto Muy bonito, su sonido muy hermoso También agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da Por toda la oportunidad de tener lo que nosotros queremos De obtener lo que nosotros queremos Primeramente la vida, verdad, y luego las demás cosas Entonces, hago este video pues también agradeciendo a mis hermanos Por su excelente trabajo Muy hermoso trabajo La verdad, buenos instrumentos Y pues, mis palabras son Pues ellos no son unos engañadores, no son estafadores ni nada Yo pues, mire esos videos en YouTube Y pues ahí aparece su número de teléfono Entonces, ya me contacté a ese número Pues yo le dije, yo quiero tener un requinto Entonces él me dijo Sí, claro mi hermano, pues cuando usted guste Quiera, se lo enviamos Entonces, ya yo Pues le dije, pues quiero uno Entonces, ya pues me lo enviaron, verdad Y pues, en máximo tres días En tres días me vino acá Y pues, estoy muy agradecido Y la verdad, ellos son muy honrados Ellos, la verdad, hacen un buen trabajo Ellos no mienten Algunas personas Bueno, hay muchos, verdad Por eso algunos no creen Porque, porque la verdad Hay algotros que tal vez sí son Hay, sí son estafadores O, verdad Otro tipo de personas Pero ellos, mis hermanos Ellos son unas buenas personas Ellos hacen un buen trabajo Y cumplen con su trabajo Y muy bonitos instrumentos Su esfuerzo es grande, la verdad Porque es un trabajo muy delicado Y tienen mucha sabiduría Gracias a Dios por eso, verdad Entonces, pues También algotros, pues pueden decir, verdad Que tal vez no suenan bien O, verdad, otras cosas Pero, pues Como según la información que me dieron No, cuando vienen nuevos No se tiemblan de un solo a 440 Entonces Hay que, pues Según hay que templarlos De poco en poco, verdad Cada vez que uno practica Subirle Subirle Y subirle Hasta que dé Como debe de quedar Entonces Yo agradezco a mis hermanos Y la verdad Ellos sí, en verdad Hacen un buen trabajo Y ellos no mienten Entonces Si alguno quiere obtener, verdad Un requinto o algo Pues llámenles Ahí está su número en YouTube Y, pues No disconfíen Mis hermanos y amigos Ellos Ellos son verdaderos Ellos lo que Lo que hablan Lo cumplen Lo que prometen, verdad Entonces Ahí está su número Si alguno quiere llamarles Contactarse Pues Por WhatsApp También, verdad Pues Ellos le envían Su instrumento Donde ustedes quieran Y, pues Vamos a probarlo Vamos a hacer una introducción Para Escuchar su sonido Para escuchar su sonido Entonces Entonces ¡Suscríbete al canal!